Es un gusto tenerte en el programa, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo estás? No, estás Jerez. Me pongo colorada. Y faltó decir que fuimos vecinos un tiempo, pero bueno, ahora estás viviendo más cómoda. Exacto. Y cumpliste el sueño que tenemos todos de tener un poquito de verde. Sí, igual te estoy extrañando, ¿viste cómo es uno, no? Después extraña el centro de los más urbanos, así que no sé por cuánto tiempo, pero bueno, ahora estamos discutiendo acá un poquito el icono urbano, exactamente, sí. Voy a mi vuelta aquí, linda. Claudia, Susana Nasuti te habla. ¿Cómo te va, Susana? Ayer, ¿cómo estás? Ayer tuve el placer de escucharte en una charla que se hizo en el Partido Justicialista de la Ciudad. Se hablaba hacia el Partido Justicialista de la Ciudad. Sí, 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 sí. Estaba sin tiempo. Ah, pensé que me preguntaba dónde. No, no, no. Sí, le diste una amplitud a la charla, para mí extremadamente interesante, en donde, si bien la charla tenía como horizonte hablar del Poder Judicial en relación con la causa que afecta a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo cierto es que vos hablaste de un Poder Judicial que tenía una concepción totalmente clasista y que no contemplaba a los nadies. Me quedó muy grabada esa expresión de los nadies, ¿no? Que sufren permanentemente las inequidades que vienen provocadas por el Poder Judicial. Así que se nos ocurrió con mis colegas llamarte para que nos hable de cuál es la situación de los nadies, en qué situación se encuentran aquellos que están privados de su libertad y cuáles son las condiciones paupérrimas en las cuales viven. Sí, yo justamente, en el contexto de la charla de ACER, que evidentemente tenía que ver con el proceso de lo fe y de persecución política a los líderes de nuestro continente, y en particular porque es otra Cristina, me parecía que, y en donde estaba presente Graciana, Meliá Porta, nada más que, por supuesto, centralizó su intervención en este punto, a mí me parece que también es interesante cuando a estas cosas les pasan a quienes no son habitualmente los que llamamos los clientes típicos del sistema penal, que estos casos nos sirvan para echarlo sobre las realidades que cotidianamente pasan miles, miles, históricamente miles y miles de personas alcanzadas por el sistema penal que a pocos le importan. Entonces, cuando le toca a alguien que no es ese cliente habitual, yo sé que es el caso de Amado, de Esquerá, de Zanini, cuando los íbamos a ver a la cárcel, y un poco en el diálogo, que los íbamos a ver como militantes, como, digamos, desde el marco de la solidaridad con ellos en su carácter de presos políticos, a Luis. Luis está mucho más cerca, digo, de Lidia probablemente, de las múltiples vulneraciones de derechos que viven los sectores populares, pero los otros compañeros que son del proyecto social, a mí me asustaba un poco que se asombraran, por ejemplo, de la cantidad de proyectados, o de las reglamentaciones actuales del Servicio Penitenciario Federal, o de las humillaciones que por ahí pasaban a su familia, o de las idioteces que se ponen como requisito para que un familiar lleve una comida a una persona que está privada de libertad, etc. Y un poco a eso tendría, bueno, pero esta realidad no puede ser desconocida por quienes han tenido responsabilidades institucionales tan altas, ¿no? Y eso siempre me hace un poco de ruido, había nombrado algún caso en los casos en los que yo trabajo, que no son muchos, pero que son, digamos, algunos que tienen ciertas particularidades, como la nozaria del pabellón séptimo, ahí también, ¿no? Tenemos como un silencio sobre ese caso en el que murieron 65 presos llamados comunes, que obviamente si hubieran sido presos políticos o militantes populares, hubieran tenido otra mirada por parte de, incluso de nosotros mismos, de los derechos humanos, etc. Yo traté de plantear eso, que esa obscenidad de los vínculos entre jueces y fiscales no es novedad para que litiga habitualmente, insisto, no es mi caso, no tengo tantos casos, pero los pocos que he tenido, eso se ve tan claramente, ¿no? Digamos, uno siente que lleva a su imputado, acusado, que por ahí es un cree que se robó 500 pesos, y se enfrenta, digamos, con el fiscal, tatundeando con los jueces, la jueza, sabe que comparten un mundo común, y a eso me refería con un sistema, pues, de clasista, que ve a esos sectores como totalmente ajenos, ¿no? Que los, que hablan un idioma que no entienden, no visitan las cárceles, ¿cuántos jueces visitan las cárceles? Sí, totalmente, Claudia. ¿Cuántos jueces condenan? Ah, ¿cómo te va? Ah, ¿cómo te va? No, eso, cierro con eso, digo, jueces que condenan a alguien que ven por primera vez en su vida después de una pantalla, eso a mí me resulta mejor. No, es que quiero abrir este tema, porque te adelantaste a lo que iba a señalar, Claudia Cisaroni, es autora de un libro que se llama Masacre en el pabellón séptimo, que es una investigación que desarrolló en plena, digamos, el libro no lo desarrolló en plena dictadura, sino que el evento, el hecho sucedió en plena dictadura y que era en una cárcel de presos comunes, no eran presos políticos y ella, digamos, lo transformó en un fenómeno que es lo que acaba de decir. Y esto lo quiero remarcar a veces, Claudia. Oiga, lo que vos creo que sostenés como una cuestión teórica, pero práctica a la vez, porque te ocupás de estos temas, es que el Estado de la Justicia, con respecto a los ciudadanos, que la primera socialización, por llamarlo de alguna manera estatal, la tienen cuando lo detienen, cuando lo meten preso, vos lo describís muy bien, cuando, y creo entender que cuando decís justicia clasista, son los hombres blancos, de cuello blanco, de corbata, que agarran al pobre que lo conocen en el estrado judicial y lo toman como, miren, esto es lo que no tienen que ser todos los seres humanos. O sea, el Estado los abandona y la justicia los incorpora al Estado a través de la cárcel, de esa institución que destruye almas y personas y cuerpos, ¿no? Pero lo que quería entonces preguntarte es, en función de esta visión tan clara, es que ahora no solamente se meten con los nadies, sino que se meten con los sectores de poder, que representan supuestamente a esos nadies, ¿no? Sí, digo, y tampoco es esto una novedad, porque podemos volver a, no sé, digo, todo lo que se construyó sobre lo que era Perón, una vez que lo derrocaron, y cito ese ejemplo, pero hay muchos otros, Jacobo Arbenza en Guatemala, o sea, digo, innumerables casos de líderes populares que se construye, digamos, una especie de monstruo, corremos, ¿no? Perón, desde que se acostaba con la piba de la web, que se llenaba de plata, que Belita era una prostituta, bueno, toda la construcción que habilita después, no es tan nuevo lo que está pasando ahora, ¿no? Lo que por ahí es más nuevo, bueno, perdón, vuelvo a hablar, nuestra corte en el año 30 legítimando el golpe de Estado. Eso, digamos, si bien uno no puede, no identificarlo como López, que es una palabra que a mí un poco yo digo, lo que estamos hablando de causas de Armada, ¿no? Lo que construye, inventar una causa para atacar, en ese caso atacar a líderes políticos, pero legitimar golpes de Estado, ser parte de los estados dominantes, que está totalmente del Estado del pueblo. Esa no es una novedad de la casta judicial, ¿no? La manera en que se ingresa al Poder Judicial, la socialización, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar, y es muy interesante, por ejemplo, mencionas que el término socialización primaria, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar de la socialización, de los sectores populares. ¿Cómo se socializan los empleados judiciales? O sea, en general ingresan, porque son hijos de, primos de, amigos de, padres de, son habichados de, trabajan unos meses gratis. Yo lo escuchaba a Luciana y me reía mucho diciendo, trabajé unas veces como meritorio. ¡Ah, bueno! ¿No? A los 18 años. ¿Cómo entro a Luciana a trabajar los 18 años? Gratis, gratis. ¿Quién puede trabajar gratis, no? No, pero además, obvio, trabajo gratis no está bueno, pero digo, es como una especie de, como una, es como el, la diferencia de los empleados judiciales, con todo respecto a, si hubo empleados judiciales, escuchando a ustedes mismos de bueno lo ves, es que entregan cuatro o cinco veces como meritorio, y luego, en general, ingresan una carrera, en la que tienen un cierto nivel de privilegio, en términos de los ingresos, de la estabilidad, no estoy discutiendo que ganen miedo mal, lo que digo es que eso genera un modo de socialización, también, ¿no? Además, es muy difícil entrar si vos sos hijo de, o familiar de, o amigo de, o amigo de alguien, ¿no? Digamos, en los últimos tiempos empezó algún tipo de ingreso democrático, pero no sé cuán masivo es eso. Entonces, hay efectivamente una familia judicial. Te interrumpo, porque quiero rescatar lo que dijiste, que no es nuevo esto de la persecución, que la hacen siempre con los pobres, contra los pobres, y que la hicieron contra líderes populares. Yo seguramente, lo que te voy a decir, lo habrás visto o escuchado, el reportaje que le hicieron a un dirigente revolucionario, un comandante de una organización político-militar, en los 70, y nosotros, precisamente hace un año, le hicimos reportaje a la fiscal interviniente, en el caso conocido como la contraofensiva. La contraofensiva, claro. Exacto, Gabriela Sosti, la fiscal Gabriela Sosti, que es una de las que dignifica la tarea judicial. La conozco muy bien, sí. Bueno, entonces, lo que quiero por último decir, y plantear la pregunta, es si ese mecanismo de demonización y de traslado de lo que hacen ellos, porque ellos hacen desaparecer, secuestran, torturan, hacen desaparecer a los cuerpos, y después le echan la culpa a los líderes, que pueden estar equivocados, porque tanto Cristina, Arden, Perón, pueden haber tenido equivocaciones. Por supuesto. Pero le trasladan eso y demonizan, y dicen a las personas, a las que no están informadas, y no tienen por qué estarlo, porque están preocupadas por la vida cotidiana y demás, uno aspiraría que sí, pero en ese contexto las cosas son como son, no como uno quisiera. Lo que te planteo es, si esa dicotomía que vos considerás clasista, tiene que ver con la conformación, tanto de lo que describí del Poder Judicial, que son una gran familia, que entran así, que después tienen privilegios, y los otros, que son los que cuando estamos en la facultad conocíamos como justiciables, que son los ciudadanos. O sea, los meten, de todas maneras, los institucionalizan, cuando hacen este tipo de tropelías a los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque de eso se trata. Sí, pero además, no tiene ninguna garantía. Sí, pero además hay una cosa, fíjate, mira, hoy en un momento, yo lo escucho, lo voy escuchando recortado, ¿no? A Luciani parte del alegato, estoy escribiendo, mientras te voy de fondo a veces, y pongo alguna cosa. Yo dijo una cosa, en el marco de su alegato, algo así como, esto fue una maniobra, mecanismo, que se extendió durante 12 años. Entonces, qué fuerte, porque muchos de nosotros nos acostumbramos o repetimos los mejores 12 años, ¿no? Recordamos, yo estoy con un 60, o sea, recuerdo muchas gestiones, digamos, de gobierno, distintos, los mejores 12 años fueron los 12 años de nuestra licitina. Y se está cambiando esta, para muchos, esa manera, esa definición de esos 12 años, como 12 años, solamente es como si fueran 12 años de un grupo. Es muy tremendo eso, porque en el fondo, y en gestiones que evidentemente pueden tener errores, de efectos, incluso algunos datos de corrupción, no lo dudo, porque es parte de la humanidad, que hace cosas que no funcionan bien, no importa. El punto es el fondo, ¿no? Lo central de esos años. Entonces, es muy tremendo eso, porque hay un borramiento de todas las políticas públicas, de las leyes, no voy a repetir, ¿no? Todo lo que reivindicamos como mejoras en la vida de nuestro pueblo, borramos de un trombazo y transformamos en el desarrollo de corrupción. Entonces, esa operación es muy tremenda, porque probablemente dentro de 30 años o dentro de 50 años haya una revalorización que se ha salido normalmente, pero en el medio, el intento es el borramiento. Y vuelvo a comparar con el primer peronismo, ¿no? No se podía nombrar a la Perón, no se podía nombrar a la Marcia, no se podía nombrar a la Evita. Digamos, el intento de borramiento me parece muy tremendo, ¿no? Y me parece muy grave. Hay hechos de violencia que suceden cotidianamente, esta idea de van a tener que correr, no van a poder salir a la calle. Digamos, hay una persecución judicial en manos de estos sujetos y una especie de tercerización de la violencia en manos de grupos de dementes que andan por la calle persiguiendo desde Pablo Charly hasta puteando a Cristina en el Instituto Patriaral. Es muy grave. Y bueno, qué sé yo, decirlo es parte de cuestionarlo y me parece que hay que poner, hay obviamente mucho que hacer en términos de militancia política para frenar esto o para por lo menos plantarse, ¿no? Claudia, volviendo a la primer frase que vos dijiste al comenzar la entrevista, que cotidianamente hay miles de personas que pasan por el sistema penal que no les importa a nadie, sería a lo mejor interesante que les cuentes un poco a nuestros oyentes cuál es la situación de estas estos argentinos y argentinas que están en el sistema penal y que no, porque fue ayer yo me estremecía más allá de que conozco, no dijo estremecerme. ¿Cuál es la situación? Claro, porque primero, la primera cuestión para mí es el problema de la cantidad de personas que son jurídicamente inocentes y están privadas de libertad, o sea, personas que están a los tres paradas pero que todavía no están condenadas. Eso está totalmente normalizado y aceptado como normal y no debería, ¿no? éramos gente solo, otra vez, solo nos llama la atención cuando es alguien no habitual del sistema, ¿no? Entonces, nadie aceptaría que Cristina se presa ahora, ¿no? Es una locura, ¿no? No nos pasa por la cabeza. Bueno, hay un montón de gente que se procesara incluso por delitos menos graves que por los que llamamos a Cristina o el marido de Carolina Pipa que acaba de... que está procesado por tentativa de los municipios y está en su casa. Bueno, primera cuestión, las miles, más o menos la mitad de la población que hagan en su país son 110.000 personas privadas de libertad sin todavía estar condenadas. La segunda cuestión es lo que tiene que ver con las condiciones materiales de alojamiento, ¿no? Entonces, yo ayer comentaba porque fue muy conmovedor escucharle a la hermana de este tío, y mamán contaba el padecimiento de Héctor, ¿no? Por este cáncer que no le permitieron tratarse como corazón día fuera de traído. Yo decía, es la misma situación que de las cárceles, ¿no? ¿Hola? 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 Se cortó, me parece. A ver si recuperamos el... el... a Claudia si no... Si no nos está escuchando... Mientras... Mientras recuperamos a Claudia, ¿no? Uno lee las palabras de ella, ¿cómo suscribiría cada una, ¿no? Vos le hacías... Nosotros no la escuchamos, Daya, a... a Claudia. No la estamos escuchando a Claudia, ¿eh? Claudia, ¿nos escuchás? No, no, no. A ver, a ver, Claudia. Mientras tratamos de recuperar a Claudia, ¿cómo viene a nuestra memoria? Yo me di cuenta, Gustavo, en un momento cuando Claudia hacía referencia al mecanismo del... del meritorio, como también es una forma de filtrar las dificultades de ingreso de personas de origen humilde al Poder Judicial, como decimos siempre en este programa, ¿no? El hijo de qué pobre puede trabajar dos años gratis para que lo termine nombrando y transformarse realmente en una especie de nobleza, porque si hay una capa de la sociedad que podamos identificar con la nobleza monárquica, es sin dudas el Poder Judicial. ¿Nos escuchás, Claudia? Sí, yo escuché siempre. Ah, bueno. No era de acá, era de recorrer. Nosotros nos quedamos con las condiciones operativas dentro del penal. Las condiciones, claro. Sí, las condiciones las estructuramos, las condiciones de detención en términos del acceso a la salud, yo hablaba de casos que yo he visto, éramos gente con bolsas de colosos bien inundas que no se las dan, que no se las cambian, gente que está, he visto gente en sillas de ruedas, en unidades carcelarias, digamos, donde, porque hay las discusiones para qué sirve la pena, ¿no? Entonces, la pena excede la privación de libertad y empieza a transformarse en tortura, ¿no? Digamos, una persona que tiene que vivir un... Hay muchos casos de personas baleadas que van a cumplir detención en condiciones que no deberían estar privadas de libertad, porque ya no es solo privación de libertad, sino que además es un dolor agregado, una asistencia agregada, y eso ya es tortura. Y después los deportes y las discusiones sobre derechos por ejemplo, en el ámbito federal, algo es que hay gente que la mandan a cumplir condena a Chaco, a resistencia, a Chaco, a Neutén, a Rawson, aleja de su familia, eso ya trasciende, la pena ya no es solamente sobre la persona que cometió un delito, sino que trasciende a su familia, algo que está constitucionalmente prohibido. yo no sé si lo dije ayer porque lo digo siempre, porque no dije de asombrarme, hay un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que la pena no debe trascender al delincuente, ¿no? La pena no debe trascender, o sea, no puede afectar a nadie más que al delincuente, porque hay que cometer un delito. 119 de la Constitución Nacional, 119 de la Constitución Nacional, la infamia del reo no trascenderá ninguno de sus familiares. Bueno, pero además es el artículo, creo, de 35, 53 de la Convención Americana. Lleva un cuento de agas, eso, porque desde el momento en que la pena se impone, se empieza, y desde el momento, yo diría, no desde el momento, desde el momento de la detención, se empieza a afectar a las personas que quieren poner el maltrato, los, el, el, la gente, o sea, una mamá, ¿quién se atendió? El juez. Y empieza a arrastrar un poco, y es por ahí el secretario del defensor. Nadie le dice el nombre, nadie le explica, dice las cosas, las tratan con el precio, ahí también es profundamente clasista. Cualquiera que ve una mesa de entrada, cuando, cuando baja una mesa de entrada, ahora vamos menos porque es virtual, pero cuando vas a una mesa de entrada y llega un familiar, el trato, no se entiende, es un trato de alguien que está en otro nivel, despectivo, a veces humillante, todo eso es trascender la pena, ni hablar, imagínate que a tu hijo te lo mandan a 1500 kilómetros, o a tu marido, o a tu hija, o a tu hermano, o a tu novio, o a tu papá. Pase, pase, pase Cessaroni, vos le decís su señoría, le decís doctor, y al preso lo llaman por el apellido, venga Cessaroni, siéntese acá. ¿Hace cuánto tiempo? No, o lo tutean, que a mí me enoja más todavía, no hay una cosa del tuteo, ¿no? Me dice, ¿cómo? Claro, pero además de las familias también, ¿no? Yo muchas veces me enojo con esto, ¿no? Porque por ahí llegamos una persona grande a preguntar por su hijo, pues, mira, tal cosa, yo me interesa la tutea, yo por ahí tengo la misma edad y me tratea con usted, ¿por qué? Porque yo soy abogada, o sea, tiene que decir, hace tanto que dejamos de poner a su señoría o sea, en nuestra, yo hace rato, Dios guarde, tú estás pavada, todo eso construye también una manera de plantarse frente al otro, ¿no? Y bueno, yo creo que todo eso aprovecha, por eso un poco ya se aprovechó en el mejor de los sentidos estos pasos, además de difundirlo, discutirlo, pronunciarlo, que nos sirva también para alumbrar otras realidades, ¿no? La verdad que nos parece mis compañeros quedaron encantados cuando propuse entrevistarte a vos porque lealmente les das un marco mucho más profundo a lo que implica este Poder Judicial que para mí está, siempre ha tocado fondo pero ahora directamente está en el submundo. Yo le agregaría no solamente el tema de los meritorios, cuando, para ser juez, el pertenecer al Poder Judicial, el haber hecho a la carrera judicial te da muchísimo más puntaje, eso hace que no tengas, o sea, vos podés ser un abogado que ha tenido contacto, Claudia Cesaroni que ha tenido contacto y quiere ser juez que ha ejercido la profesión, ha estado en la calle, ha visitado las cárceles, no, tiene menos puntaje, eso, el mayor puntaje es pertenecer a la familia judicial, cosa que no se da en otros países, países como Inglaterra tiene muchísima más posibilidad de centrar aquellos que litigan y que hacen jueces que aquellos que viven en un termo y que están encerrados en la casita feliz del Poder Judicial, ¿no? No sé si estás de acuerdo con lo que digas. No, absolutamente, y en el, en el, en el que yo un poco más conozco que es la ejecución de la pena, el proceso penal, puede que no pisa en las cárceles, ¿por qué me vuelve loca esto? O sea, pero no pisar para hacer una visita, digamos, moturística en el, en el, en la que quiera el director, ¿no? Si no, digamos, este, oler, recorrer, visitar, por supuesto que hay algunos que lo hacen, yo conozco jueces que son absolutamente eh, respetables, dignos, este, luchadores, digo, que un montón de, de, los considero compañeros de militancia, de lucha por mejores condiciones, eso está fuera de discusión, ¿no? No me gusta a mí, porque no parece, y yo también lo he planteado, mira que paradójico, porque cuando estamos hablando como los como los protos, esto, también es el poder judicial o un sector al que vamos a pedir que se dencie los casos de delitos de la humanidad, ¿no? Digo, eh, esto también le agrega complejidad, porque se quejamos cuando, con, ante el hacer el crimenismo tribunal, en el que está en el curso de Cristina, impuso penaltis, un perfecto a tres personas en el marco de la causa de la intenta de, mejor, de la localidad. El caso de Camilo García, la mamá de eso. Entonces, es el mismo tribunal, y se tornó festejando y contentos por esa condena, entonces, es un poco, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es ese mismo Poder Judicial Federal que interviene en todas las causas de lesa humanidad, el que algún día haga el juicio por la masacre para que pase un séptimo estero, ¿no? Que no pase más tiempo. Entonces, yo creo que hay, cuando uno señala prácticas o, digamos, este, modos de actuar de un sector, en este caso del Poder Judicial, obviamente nos está englobando a todo, obviamente hay, este, personas y juzgados y, y, y escales que son, vos no grabas a Gaby, a Gaby, todos que hay un montón en esa, que tienen una actitud, bueno, pienso en Alejandra y cada vos, en su momento, digamos, que tienen una actitud absolutamente distinta, el problema es, bueno, lo que domina, me parece que tiene que ver con esa, con esa manera de tratar los conflictos, ¿no? ¿Cuándo estamos hablando de cómo se tratan los conflictos? Bueno, Claudia, muchísimas gracias por esta nota, fue un privilegio verte tú en este programa y te vamos a volver a llamar segurísimo, que dejo a mis compañeros también que se despidan de vos. Muchas gracias. Dale, gracias. Un saludo. Bueno, un beso para todos. Gracias.